hola gente feliz jueves 4 de abril del 2024 muchísimas gracias a todos bendiciones que dios los bendiga los re bendiga gracias a dios te doy te doy gracias papá porque estamos aquí en un nuevo video le metemos siempre todo lo que hay que poner hay que poner la carne al asador le metemos todo bueno gracias a dios ayer una reunión preciosa en la iglesia comunidad de fe cuidado para ser felices de la ciudad de la falda siempre todos los miércoles hay una reunión especial asombrosa en nuestro templo en calle web 150 la ciudad de la falda muchas gracias a todos un saludo a todos muy grandes mis hermanos y hermanas de allí de la iglesia vamos directo al ya vamos bueno saludo a todos a todos los suscriptores nuevos los que se agregaron los que no menciono mil disculpas tengo que seguir buscando mirando bien a través de youtube estudio bueno vamos directo al mensaje de hoy de la red flebrica bendiciones vamos al reflebrica hola gente acá vamos tratar de terminar el tema del enemigo los tres enemigos avanzar vamos a tratar de hacerlo rápido pero no creo que no voy a poder hacerlo todo porque es bastante largo son varios versículos y vamos a tratar de hacerlo lo más simple es sencillo vamos a tratar lo vamos a hacer una parte 1 y después para mañana ponemos la parte 2 y final terminamos con todos si no tenéis nada más es muy largo vamos a hacerlo rápido vamos y hay algo que me voy a decirles que el diablo es muy astuto que va a venir con pensamientos negativos porque ataca la mente chico ataca la mente ataca la mente ojo con eso ojo con eso te hace dudar de dios te hace dudar de tu identidad como hijo de dios si realmente sos hijo de dios pero cuando no sos hijo de dios más te tiene más más te agarra con pisos con cosas te dice vamos vamos vivir la vida loca como el mundo te dice como el mundo le dice a los jóvenes de ahora no vamos rápido y bueno ahora que ya sabemos algunas altimáneas del enemigo que yo dije ayer vamos a ver cómo lo vencemos cómo lo vencemos primero primero que nada hay que vencerle a dios primeramente lo vencimos obedeciendo a dios porque porque nos ponemos del lado de dios cuando obviamente nunca podemos vencer a este enemigo si no estamos con dios no estamos en comunión con dios si vivimos siendo rebeldes a dios es difícil que lo podamos es imposible que lo podamos vencer porque porque él también es rebelde o sea sería muy complejo sería muy difícil que lo podamos vencer nosotros podemos ver vencerlo solamente si hubo una obediencia a dios nada más la única forma que podemos vencer al enemigo bueno vamos a ver cómo jesús lo venció al diablo jesús lo venció dos veces al diablo vamos a decirla porque digo que la venció dos veces conté contaría primero la la de lucas 4 donde dice que jesús fue tentado por el diablo pero no cayó el diablo lo quiso tentar cuando él estuvo 40 días 40 noches sin comer en el desierto en ayunando y él dijo le dice si eres hijo de dios y que estas piernas se conviertan en pan jesús podía hacerlo si lo podía hacer porque era el hijo de dios y tenía todo el poder pero no lo hizo porque prefirió obedecer a dios que dice no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que que sale de la boca de dios bueno vamos a esa parte lucas 4 1 al 13 bueno vamos a eso el tergiversal el diablo sabe la palabra de dios por eso a jesús le respondió después salió con la palabra y le dijo como era si eres hijo de dios lánzate de abajo el diablo lo llevó a jesús a jesús a jerusalén lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo que se lance abajo puede hacerlo jesús de eso si lo podía hacer pero por qué no lo hizo porque si bien los ángeles de dios podría haber venido y con eso jesús sería conocido como un mesías el verdadero único uso pero estaría buscando su gloria propia y no la de dios y jesús lo buscaba la gloria de su padre o sea obedecía el padre en todo dice porque está escrito a sus ángeles mandarán alrededor de ti para que te protejan y también en tus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna y jesús como respondió también está dicho no tentarás al señor tu dios muy bien vamos a tratar de resumir todo trataron no solo largo vídeo se está haciendo bastante largo vamos rápido voy a tratar de cerrar esta parte y después vamos a seguir mañana qué les parece vamos y mañana mejor porque tengo que seguir con los otros vídeos con el otro vídeo bueno tenemos el enemigo no tenemos que la biblia nos dice que está vencido su estatus está vencido y está destronado mañana te va a explicar bien por qué el enemigo ya está vencido y está destronado no pero ya en parte ya sabes y gracias al sacrificio de jesús el diablo ya no tiene poder bueno hasta aquí la breve reflexión bíblica que continuará mañana y tendrá que terminar mañana si dios quiere tratar de hacerlo lo más breve posible pero bueno vamos rápido a la otra parte del vídeo bendiciones vamos el otro segmento el vídeo